Hola la clase de hoy vamos a hablar sobre el conocimiento todo el mundo sabe intuitivamente lo que es el conocimiento pero vamos a hacer un abordaje desde tanto de la ciencia como de la filosofía por ejemplo desde el punto de vista de la ciencia la psicología estudia el conocimiento como procesos mentales las neurociencias como procesos biológicos pero en filosofía lo vamos a estudiar desde el punto de vista especulativo metafísico no científico más adelante veremos cómo diferenciamos lo que es científico de lo que no es científico por ejemplo filosófico en cierto sentido tienen algo de parecido pero en otro sentido ciencia y filosofía tienen criterios distintos en este caso vamos a analizar la filosofía desde el punto de vista el conocimiento desde el punto de vista de la filosofía la rama de la filosofía que estudia el conocimiento tiene distintos nombres como una sociología del griego gnosis que es conocimiento y luego ciencia pero también en algunos tratados se les llama epistemología también del griego episteme conocimiento perfecto y luego ciencia aunque algunos autores prefieren reservar epistemología para filosofía de la ciencia también se lo denomina teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento vamos cómo vamos a estructurar la clase en primer lugar vamos a ver la definición que es después vamos a ver su fenomenología como es y los principales problemas de conocimiento desde el punto de vista filosófico en la definición vamos a ver la tradicional de platón como creencia verdadera justificada la fenomenología vamos a ver estas tres dimensiones el sujeto del objeto conocimiento y la representación y dentro de los problemas clásicos del conocimiento desde el punto de vista filosófico la posibilidad es posible conocer el origen y el alcance que podemos conocer con respecto a la posibilidad vamos a ver el encepticismo el dogmatismo y el criticismo con respecto al origen el racionalismo y el empirismo y con respecto al alcance el realismo el nominalismo y el idealismo comenzamos con la definición según platón una definición tan vieja como desde la época de platón ya casi 2.500 años define al conocimiento como creencia verdadera justificada en la actualidad se ha reformulado esta definición de platón y la creencia verdadera justificada se resuelve también en términos lingüísticos en lo que se llama el saber proposición proposición proposicional o sea conocer es saber qué y después lo que sigue después es una afirmación que suponemos que la creencia que sea que tenga esta condición de verdad y que esté justificada o sea conocer es saber que un enunciado una oración una proposición es verdadero s sabe que p a s denominamos el sujeto al que el enunciado por ejemplo sé que parís es la capital de francia pero no la conozco entonces yo conozco que parís es la capital de francia en el sentido que lo sé aunque no haya estado ahí o sea eso significa que el enunciado parís es la capital de francia lo tomo con verdad como verdadero para que haya conocimiento debe cumplirse las tres condiciones la condición de creencia o sea si el sujeto sabe que p entonces ese cree que p condiciones de verdad si el sujeto sabe que la proposición es verdadera entonces la proposición es verdadera la condición de justificación que el sujeto sabe que p entonces el sujeto tiene razones para creer que el enunciado es verdadero continuamos con la definición creencia que tenemos que tomamos como creencia es un estado mental en el cual un sujeto supone verdadero el conocimiento el conocimiento la experiencia que tiene acerca de un suceso o acontecimiento o cosa cuando se objetiva esa creencia el contenido esa creencia puede expresarse a través de un enunciado lingüístico como una afirmación una oración un juicio básicamente creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencias de ello por ejemplo podemos hablar de creencias religiosas la creencia religiosa damos por verdadero lo que estamos afirmando aunque la justificación pasa por casualmente carecer de evidencias la condición de verdad la definición de verdad de aristóteles que una definición clásica la verdad es la adecuación de la creencia con la realidad a nivel mental la adecuación de lo que hay en la mente con lo que hay en la realidad o a nivel lingüístico decir de lo que es que es y decir de lo que no es que no es quiere decir hace referencia volviendo la relación que hay entre la creencia a nivel mental o la creencia a nivel lingüístico con la realidad hay también otros distintos tipos de enfoques de la verdad aparte de la adecuación por ejemplo la correspondencia es similar no es cierto en una determinada correspondencia entre la mente o el enunciado la representación y la realidad la verdad la evidencia es que la verdad del enunciado parece imposible que sea falso la coherencia la verdad es de la creencia que no se contradice con lo que se ha dicho anteriormente o sea con respecto a otras creencias la verdad la verdad consensual la verdad consensual es lo que acuerdan la mayoría de los sujetos la verdad en el sentido pragmático o utilitarista la verdad es lo que resulta lo que es exitoso lo útil lo que funciona lo que es práctico la verdad en el sentido homenéutico tiene que ver más bien a nivel de las relaciones culturales o las relaciones humanas mediadas por el lenguaje o por las representaciones simbólicas por el cual la verdad se manifiesta a través de distintas manifestaciones culturales como textos obras de artes hechos teorías culturas etc etc con respecto al tercer punto la justificación bien la justificación es el apoyo la razón o el respaldo a favor de la verdad de una creencia es una prueba puede ser informal o poco rigurosa por ejemplo en la creencia del sentido común en el en el conocimiento cotidiano y a esto le podemos llamar simplemente una opinión o puede ser formal o rigurosa como una proposición lógica o dentro de una teoría científica o sea ahí diferenciamos inclusive los griegos diferenciaban lo que eran las meras opiniones o creencias y suficiente justificación o las el conocimiento verdadero o ciencia o conocimiento perfecto porque tenía una justificación adecuada de la creencia también podemos distinguir una cierta distinción entre conocer y saber en cierto sentido conocer y saber es lo mismo pero también podemos hacer una distinción cuando nos referimos al conocimiento directo el conocimiento del individuo y no mediado a través del conocimiento de otros individuos o de textos o de mediación otro tipo de mediación por ejemplo conocer indica un contacto consciente con el objeto conocido a través de la experiencia y en concreto la percepción que se opone a saber un conocimiento por conceptos o ideas saber es así exclusivo y propio del hombre mientras que los hombres y los animales pueden coincidir en conocer conocen los animales y el ser humano pero saber conoce únicamente el ser humano porque es saber o conocer verdades o proposiciones verdaderas creencias verdaderas conocer es además un proceso perceptivo directo inmediato que se justifica por sí mismo en cambio saber es un proceso indirecto inmediato e inferencial esto es apoyado en razones o en argumentos por ejemplo puedo decir yo sé que París es la capital de Francia pero no la conozco o sea eso significa que yo sé que indirectamente o sea la creencia que París es la capital de Francia es verdadera aunque yo no tenga el conocimiento directo porque estoy apoyado en otras razones como puede ser el testimonio de viajeros la confianza que yo le tengo a profesores de geografía he visto fotos tengo documentos etcétera etcétera modalidades del conocimiento bueno hay en filosofía hay muchas muchas categorías o terminología que hacen referencia a distintos modos de conocer por ejemplo la ignorancia es la ausencia de conocimiento la duda es la suspensión del juicio sobre la verdad de una creencia o sea nosotros tenemos duda cuando no tenemos la justificación adecuada sobre la verdad de una creencia una conjetura es una creencia que necesita ser justificada o sea justificar su verdad una opinión es una creencia no justificada la certeza es un estado de seguridad de la creencia ya sea una seguridad psicológica o epistemológica basada en razones o en pruebas la evidencia es la manifestación de la verdad de una creencia al entendimiento puede ser posible cuando no hay contradicción puede ser probable cuando hay razones a favor de la creencia pero que también hay razones que se le pueden oponer la verosimilitud es el grado de semejanza de una creencia o sea de la verdad de una creencia con respecto a la realidad una evidencia inmediata es cuando la verdad se manifiesta en ningún tipo de de mediación a través de un argumento por ejemplo cuando ya lo estoy viendo ya sea a través de los sentidos o a través del entendimiento cuando es a través de los sentidos es una evidencia sensible y cuando es por el entendimiento es una evidencia inteligible o una evidencia mediata a través de razonamiento argumentaciones o inferencias error es la creencia que no corresponde a la verdad o sea cuando la creencia cuando creemos que algo es verdadero pero no corresponde con la realidad es una creencia falsa aunque nosotros no lo sabemos por ejemplo es que estamos en un error la falsedad es la creencia contraria a la verdad bien el segundo punto con respecto a la fenomenología del conocimiento la fenomenología del latín fenum manifestación aparición trata de escribir los fenómenos tal cual aparecen antes de preguntar qué es el conocimiento deberíamos preguntar cómo es en el caso del conocimiento encontramos tres elementos el sujeto que es quien conoce el objeto que es lo conocido y la representación lo que el sujeto construye para poder conocer o llegar al objeto del conocimiento el sujeto puede ser tanto individual como grupal como una sociedad una época o simplemente un individuo un sujeto está contextualizado en un entorno natural biológico psicológico e histórico y social pero es un sujeto porque frente a sí hay un objeto el objeto puede ser tanto una realidad material que ocupa tiempo y espacio un río una silla un árbol como algo abstracto que solo existe en la mente por ejemplo una cantidad los números figuras geométricas también puede ser objeto de conocimiento los entes imaginarios imaginados o inventados que no existen en la realidad por ejemplo personajes de novela Harry Potter Martín Fierro también pueden ser objeto lo que está más allá del mundo material y abstracto como las entidades metafísicas por ejemplo Dios también son los que guardamos en la memoria los recuerdos pueden ser objeto de conocimiento también pueden constituirse objetos de conocimiento no solo cosas sino también acciones operaciones relaciones entre cosas objetos y sujetos se es objeto frente a un sujeto es más el mismo sujeto puede volverse objeto de conocimiento el sujeto puede ser objeto de conocimiento para sí mismo a través de la reflexión en cuanto a la representación puede ser una imagen sensible la imagen de un objeto de un árbol que estamos mirando puede ser también un objeto inteligible la idea o concepto árbol también puede ser una representación el lenguaje con el cual designamos a los objetos y nuestras ideas como los enunciados las proposiciones o oraciones con las cuales describimos la realidad por ejemplo la palabra gato designa al objeto gato y el enunciado este gato es negro designa el hecho de la realidad en que hay un gato negro también una elaboración puede ser representación puede ser elaboración mucho más compleja como una teoría científica ¿qué sucede entonces cuando hay conocimiento? hay conocimiento cuando hay una relación que se establece entre un sujeto y un objeto mediante la cual el sujeto mentalmente aprende la realidad del objeto problema del conocimiento con respecto a la posibilidad tenemos dos posturas o tres el escepticismo cuando dice que no se puede conocer o sea que no hay razones para justificar la verdad acuérdense que cuando falta alguno de los componentes o elementos de la definición no hay conocimiento o sea tener creencia sin saber la verdad o poder justificarla no es conocimiento es simplemente tener una creencia tenemos creencias pero no tenemos razones para justificar la verdad de esa creencia por lo tanto no es posible el conocimiento solo hay creencias pero no hay conocimiento históricamente han habido distintos tipos de manifestaciones en cada época distinta con respecto a esta corriente desde la antigüedad hasta la actualidad en la posición contraria es el dogmatismo para el dogmatismo se puede conocer porque hay razones que justifican al conocimiento pero esas justificaciones son absolutas por lo tanto no cambian y por lo tanto la verdad tampoco cambia la justificación y la verdad de la creencia no cambian son absolutas históricamente también se han dado distintas manifestaciones de esta corriente desde la antigüedad hasta el presente distintos modos de dogmatismos distinguimos acá de los dogmatismos religiosos porque ahí necesariamente tienen que ser dogmáticos ya que la justificación de la verdad de las creencias está basado en la autoridad de Dios que se está revelando y por lo tanto Dios no puede ser no puede contradecirse y por lo tanto es la verdad siempre es una y no cambia bueno esto esto que se puede aceptar en las religiones es inaceptable en la ciencia y en la filosofía porque dada la precariedad de las condiciones humanas para el conocimiento que esto le da lugar a la tercera postura que es el criticismo para el criticismo se puede conocer o sea podemos tener razones para justificar la verdad de las creencias pero esas justificaciones nunca son absolutas siempre son relativas porque dependen también de nuestras condiciones humanas que son limitadas es necesario por lo tanto revisar continuamente nuestras creencias la verdad de nuestras creencias y las justificaciones las pruebas de esa verdad el conocimiento es posible ya que las creencias pueden justificar su verdad al menos provisoriamente tenemos la verdad tenemos la verdad con respecto al origen el racionalismo y empirismo el racionalismo dice que el origen del conocimiento es la conciencia la razón el sujeto ya nace con ideas innatas debe aplicar un método de análisis y síntesis para que las ideas claras y distintas sean evidentemente verdaderas a la razón y el método para llegar a la verdad es la deducción a partir de las ideas generales que son verdaderas por análisis infiero las ideas particulares ejemplos históricos del racionalismo de este tipo de postura podemos tener por ejemplo a Platón Platón creía que el alma tenía una existencia previa en el mundo de las ideas y este mundo de las ideas eran eternas perfectas y no cambiaban y el alma las conocía tal cual es y el hombre la existencia de este mundo de cosas vivía en un cuerpo que era como la cárcel del alma que le hacía olvida la vida anterior el cuerpo ofrece el conocimiento de los sentidos que es imperfecto por el cual se conocen las cosas en este mundo de las cosas que son copia de las ideas copia imperfectas por lo tanto para Platón el ser humano ya nacía con un conocimiento previo que estaba en el alma para Descartes en la modernidad no va a hablar de alma va a hablar de mente y va a decir que el hombre ya nace con ideas o conocimientos previos en el alma y va a creer o desconfiar del conocimiento de los sentidos con respecto al empirismo es una corriente que dice que el origen del conocimiento es la experiencia de los sentidos el sujeto nace con la conciencia en blanco vacía habla rasa las impresiones sensibles dejan una huella en la conciencia que son las ideas las impresiones son más fuertes las ideas son más débiles o sea la diferencia que hay entre las impresiones de los sentidos y las ideas en la mente es una una diferencia de grado no de naturaleza el método para llegar a la verdad es la inducción o sea de ideas particulares generada por las impresiones sensibles de particulares por síntesis infiero las ideas generales o leyes con respecto al alcance del conocimiento tenemos al realismo que postula la existencia de una realidad exterior al sujeto que conoce independiente del sujeto a esto se le llama realismo ontológico y esa realidad se puede conocer tal cual ella es a eso se le llama realismo nociológico las ideas universales aparecen en la conciencia por la abstracción de las sensaciones producidas por las cosas singulares el concepto de verdad es trascendente es la adecuación entre la representación idea o proposición y la realidad el sujeto tiene un rol pasivo ante la realidad está determinado por el objeto de conocimiento para el realismo el sujeto a través de la representación puede llegar a conocer la realidad la cual ella es de un modo trascendente puede trascender la representación otra postura que el nominalismo que surgió a finales sobre todo de la edad media que está vigente hasta ahora que que dice que prácticamente un poco como heredero del empirismo y también un poco del racionalismo que como únicamente podemos acceder a los contenidos mentales que dejan las sensaciones las impresiones sensibles y no podemos acceder o no podemos conocer la realidad de lo universal si no siempre conocemos cosas particulares y que a las cosas particulares que siempre conocemos a lo que es parecido le ponemos el mismo nombre es como decir bueno después de 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 haber conocido tantas sillas bueno yo le pongo el nombre silla para designar a cada uno de los individuos pero no puedo conocer una universal silla una idea universal silla sino que la idea no sería universal sino que sería el recibo o el resultante de muchas experiencias individuales a las que las englobo con un solo nombre silla bien y la otra postura que se opone diametralmente al realismo es el idealismo para el idealismo el sujeto sólo puede conocer los contenidos de la conciencia las ideas y las sensaciones que están en su conciencia o sea únicamente conocen el fenómeno no el número que sería la realidad que está fuera de la conciencia las las ideas aparecen a la conciencia o las impresiones esto sería un idealismo empirista o son innatas eso sería el idealismo racionalista o sea ya sea el empirismo como el racionalismo son posturas o corrientes que terminan derivando en un idealismo por el cual únicamente conocemos los contenidos de nuestra conciencia ya sea producto de la información de los sentidos o ya sea con el conocimiento con el cual ya hemos nacido o que se ha ido formando a través de la experiencia pero no tenemos un acceso directo a la realidad tal cual ella es el concepto de verdad en este caso sería inmanente no trascendente es la evidencia racional la coherencia entre los contenidos de la conciencia con las estructuras cognitivas que tiene el sujeto en este caso el sujeto entonces tiene un rol activo ante la realidad o el objeto de conocimiento es el objeto el que determina al objeto de conocimiento no la realidad en este caso como vemos el sujeto únicamente accede a la representación pero no puede acceder a la realidad bien esta postura históricamente se ha dado el autor filósofo principal que sistematizó el idealismo es Immanuel Kant en el siglo XVIII donde Immanuel Kant hace una una síntesis entre empirismo el realismo va a decir Kant que el sujeto es el que construye el objeto de conocimiento a partir de la información que le da los sentidos ordenadas por las propias estructuras cognitivas del sujeto que él le va a llamar formas a priori acá en este cuadro ven a partir del Kant desde el siglo XVIII hasta en la actualidad como hay muchos autores que toman esta postura por el cual es el sujeto el que tiene el rol principal con respecto a la construcción del conocimiento Kant para Kant las formas a priori del sujeto son las que van a ordenar las impresiones de los sentidos para Nietzsche también en el siglo XVIII y siglo XIX es la vida es algo previo a la conciencia la que va a determinar los contenidos de la conciencia o sea vamos a pensar de acuerdo a nuestras necesidades vitales en el siglo XX la psicología de la gestal que en alemán se llama significa la gestal significa forma para la psicología de la gestal la mente organiza las sensaciones en la percepción quiere decir que la percepción el sujeto de conocimiento le agrega lo que le falta a las sensaciones según Marx en el siglo XIX las ideologías de clase social que determinan el modo de conocer la realidad sobre todo la realidad social o sea de acuerdo a tu clase social vas a ver la realidad de determinado modo si sos pobre si sos rico o la ideología va a deformar el modo de conocer por el cual a lo mejor el pobre ve la realidad como la ve el rico eso sería una ideología para Vist and Time los juegos del lenguaje es a través del lenguaje que tenemos acceso a la realidad y cada lenguaje tiene su regla distinta una cosa es el lenguaje de la ciencia otro el lenguaje de la filosofía de la metafísica otro el lenguaje jurídico otro el lenguaje simbólico etcétera etcétera para Piaget del siglo ya entrando en el siglo XX es una estructura del conocimiento por el cual los sujetos van ordenando las experiencias de los sentidos es un neocantiano Ausubel también un psicólogo del siglo XX las ideas previas van a determinar también van a ser comprensibles un nuevo conocimiento una nueva experiencia o sea sin ideas previas yo no puedo incorporar un nuevo conocimiento a Foucault el poder continuando un poquito a Nietzsche es el poder el que va a determinar el conocimiento o sea hay quien tiene el poder el que va a determinar qué es lo que tenemos que conocer según Popper es un epistemólogo del siglo XX no vamos a la realidad empírica sin hipótesis previas o sea son las hipótesis las que van a determinar nuestras experiencias según Tomás Kuhn es también otro epistemólogo del siglo XX son los paradigmas los que van a condicionar paradigmas o o matrices disciplinares los que nos hacen ver el mundo de determinado modo es como tener los anteojos de una determinada coloración que nos hacen ver al mundo con determinado color según Gadamer un filósofo del siglo XX son los prejuicios y la tradición los que van a condicionar el juicio según Habermas son los intereses los que van a determinar el conocimiento los intereses son tres los intereses el interés de dominio de dominación los intereses de la comprensión y los intereses de la emancipación o de la libertad según Feyer Aves cada cultura particular va a acceder al conocimiento o va a plantear determinado tipo de conocimiento como científico de acuerdo a cada cultura según Laudan otro epistemólogo del siglo XX son las tradiciones de la investigación que hacen que las comunidades científicas por ejemplo determinen vayan determinando que cuál es el conocimiento válido en cada momento determinado según Guir otro epistemólogo fallecido recientemente son los modelos los que van a mediar entre el conocimiento del sujeto y la realidad los que se van a ir aproximando por semejanza entre el modelo y la realidad bueno esto sería las ideas principales con respecto lo que dice la filosofía con respecto al conocimiento y la realidad